Antonio Garmona Martita, Martita Sánchez, ¿dónde está? Tiro más alto Marta Sánchez Marta Sánchez A urgencia, por favor La planta de lecería Bueno, aquí vamos a improvisar un poquito Y le quiero dar las gracias a Antonio Y a Melanie Y a Sandra Y a todos los que habéis organizado esto Porque la verdad me ha emocionado mucho Durante toda la noche Espero volver Ojalá me invitéis otra vez Porque quiero volver Eso está hecho Gracias por ustedes Y hasta la próxima Paco Te has tirado poquito esta noche Vámonos Hasta siempre Que no hay que ir No hay que ir No hay que ir Nada Paz del corazón partido. Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va bien y que no se detiene, ¿qué sé yo? Dime algo que sea, dime que algo queda entre nosotros dos, en tu habitación, nunca sale el sol. Y no existe un tiempo ni el dolor, llévame, si vienes a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Claro sé que corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te siente amor. Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor, y por qué rendí, por qué la lesión, y por qué lo bello que es mi fin. ¿Por qué me curaste cuando estaba Dios, y hoy me dejas de nuevo en el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me acampará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me da la de primavera es el genero? ¿Quién me va a dar la luz a para que en menos? Dime si tú verás que me cae en lo mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú verás que me cae en lo mío. Dime si tú verás que no sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Quién me acampará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¡Sala! ¡Sala! y bajarán a la luna para que se quede que se quede la partida, que se quede la partida 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 Dime si tú te vas, dime si tú te vas. Dime si tú te vas. Dime si tú te vas, dime si tú te vas. ¡Gracias!